... ...Tito Restaurante, en la playa de la Pobla de Farnals... ...gastronomía clásica y moderna de calidad... ...disfruta de todos tus sentidos en un ambiente idílico... ...con sus platos únicos y sabrosos... ...Tito Restaurante, el placer de los sabores... ...ubicado en uno de los puntos más emblemáticos de Valencia... ...como es la playa de las Arenas... ...y teniendo a un paso el centro neurálgico de la Marina Real... ...nos encontramos con el Hotel Neptuno... ...fundada en 1988 en Valencia... ...Spaghetti & Blues lleva 28 años de experiencia en la cocina... ...para ofrecernos ese exquisito sabor italiano... ...que lo caracteriza... ...ubicado en un entorno privilegiado desde 1999... ...como es la playa de la Patacona, zona marítima de Alboraya... ...cuenta con otros dos locales distribuidos... ...por el centro de la ciudad. Continuamos nuestro recorrido por la geografía valenciana... ...realizando una parada... ...en uno de los puntos más emblemáticos de nuestra comunidad... ...bautizado como el Pulmón de Valencia... ...y ubicado en plena Serra Calderona... ...nos encontramos con el municipio de Náquera. Durante los meses de verano... ...la localidad ha realizado numerosos actos... ...de los que nuestras cámaras... ...han sido partícipes en primera persona... ...durante dos fines de semana seguidos... ...los días 8, 9, 10 y 15, 16 y 17 de julio... ...la Concejalía de Turismo y Comercio... ...en colaboración... ...con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Náquera... ...ha puesto en marcha por primera vez... ...la iniciativa Sabor a Náquera... ...una quincena gastronómica... ...en la que urnos, bares, restaurantes y comercios... ...ofrecieron sus mejores productos y servicios... ...con el objetivo de promocionar sus tapas, dulces... ...platos típicos locales y terrazas... ...su alcalde, Damián Ibáñez, nos cuenta los detalles... ...1, 2, 1. ... ... ... Gracias. Gracias. Ofrecieron todo tipo de dulces y repostería, como les orilletes, pan artesano o las conocidas coques. Mientras, las verdulerías locales presentaban productos sostenibles, ecológicos y de kilómetro cero, provenientes de sus propias huertas con frutas y verduras de proximidad. Por otro lado, la Ruta de la Tapa, en la que participaron 10 bares y restaurantes. Los participantes ofrecieron sus mejores productos y elaboraciones, como es el caso del restaurante Cazorla, especializados en las tapas de jamón. Gracias. 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 Por último, qué mejor que regar todo esto y refrescarse en una de las terrazas de los bares y restaurantes con una cerveza, entre las que se encuentran la elaborada artesanalmente en Náquera, Opidian, acompañados, por supuesto, de buena música. La verdad es que los miembros del consistorio lo tuvieron muy difícil a la hora de deliberar un resultado, donde se puso en valor la decoración, tanto nocturna como diurna, y sus diferentes promociones. En su segunda semana, los vecinos y visitantes subieron al tren, y literalmente hablando, puesto que pudieron disfrutar montados en un tren turístico de los puntos de interés y rincones más bellos de la localidad. La denominada Ruta del Salt, o Ruta del Agua, como también se la conoce, la iniciamos en la Plaza del Ayuntamiento, y nos lleva hasta la Fuente del Oro, donde realizamos una parada para llenar nuestras garrafas de agua, pura y cristalina. Lo cierto es que hay que hacer un descanso y reponer fuerzas. Para ello, nuestro tren turístico se detuvo en un emblemático restaurante de Náquera como es el Salt, donde disfrutamos de sus platos estrella y contemplamos sus enormes paellas expuestas todas en la parte exterior del local. Ya saben que el equipo de Entre Comarcas somos muy curiosos y quisimos colarnos hasta Los Pogones para entrevistar a su cocinero y que nos contara qué estaba preparando. Gracias. 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 El tren nos llamaba y teníamos que partir de nuevo para regresar al pueblo. ¿Sabéis a quién nos encontramos más en esta ruta? Al alcalde de Náquera, Damian Ibáñez, y al concejal de turismo, Rafa Clausí, que no quisieron perderse este viaje. Gracias. 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 Acompañados por la corte, los clavarios del Niño Jesús y la Sociedad Musical Santa Cecilia recorrieron la población en pasacalle para recoger todos a las reinas entrante y saliente. La ceremonia de coronación es uno de los actos que más público congrega. Presentada este año por el director del CIP Emilio Lluc, arrancó en un nuevo y gran escenario montado para la ocasión en la calle Constitución. La primera en subir a la pasarela fue, la que por entonces todavía era reina, Maica Catala Moreno, junto con el alcalde, Damian Ibáñez, y sus pajes y damas, clavarios del Niño Jesús, que uno a uno fueron recibiendo de manos de Maica flores y golosinas. Acto seguido desfilaron junto a sus acompañantes las ocho integrantes de la Corte de Honor 2016. Irene Hernández, Laura Pérez, Sandra Aranda, Gemma Royer, Isabel Llopis, Marina Aranda, Ana Sánchez y Andrea Martínez. Una vez allí recibieron todos a la reina entrante, Laura Montané Turrea, precedida por sus damitas, Ainara Bonora y Candela Pedro, y de sus pajes, Fran Estrada, José Arnal y Vicente Pedro, que hicieron las delicias de todos los espectadores. Momentos antes de ceder el testigo, Maica y Laura se cogieron de la mano como muestra de amistad, y fue entonces cuando Maica colocó sobre la cabeza de su sucesora la tiara, y le impuso la banda que la acredita como nueva reina de las fiestas. Numerosas asociaciones locales, representantes de la corporación y de clavarios y clavariesas, subieron al escenario para hacerle entrega a la reina de sus presentes. Para cerrar el acto, la edil de fiestas María Dolores Pérez y el alcalde Damián Ibáñez se dirigieron hacia sus vecinos en sendos discursos, en los que coincidieron en destacar el buen hacer de Maica y su corte 2015, y en desear, por supuestísimo, a Laura y a la suya lo mejor para este año, e invitar a los vecinos y residentes a disfrutar todos de los actos programados. A Maica y a toda su corte de honor, a sus damas, a sus pajes, a todas las clavarías del año 2016, su buen trabajo, cara hacia todos los nacranos. ¡Moltísimes gracias! Para cerrar, todos los asistentes se pusieron en pie para cantar juntos el himno a Náquera y a la Comunidad Valenciana. Ya más tranquilas, las reinas nos contaron en primera persona todas sus impresiones de la noche. Además, Maica también aprovechó para darle algún que otro consejito a Laura. Muy bien, nos encontramos con las dos reinas de las fiestas de Náquera, la saliente y la entrante, con Maica y con Laura. Vamos a comenzar preguntándole a Maica cómo le ha ido su reinado. ¿Nos haces un balance de este año? ¿Cómo te ha ido? Pues la verdad es que este año ha sido una pasada, lleno de muchísimas emociones y de momentos increíbles, que de verdad es impresionante porque estás acompañada de todos tus amigos, familiares, y te hacen sentir, el pueblo entero te hace sentir muy especial. Entonces, cada momento que vives es único y nada, viviendo la experiencia al máximo hasta el último momento. Pues yo, como exreina y amiga de Laura, le quiero aconsejar que disfrute de cada momento, o sea, todo porque se pasa rápido, es un año intenso pero al final es un año y entonces tienes que disfrutar al máximo como, vamos, sin dejarte ningún momento por vivir. ¿Cómo nació la idea de tú querer ser reina de las fiestas? No, a ver, de toda la vida me he criado aquí, entonces siempre he visto las fiestas y la verdad es que siempre he tenido la ilusión de ser reina y ya lo he dicho en mi discurso, en la presentación, me nació mucho más cuando mi prima, que es la que está conmigo día a día, fue reina en el año 2009 y la verdad es que viví tan de cerca su sueño, la vi tan contenta, tan emocionada que me entraron aún más ganas y ya fue cuando dije, vale, tengo que serlo, sí o sí. ¿Algún acto que esperes con mucha ilusión? Que digas, este día quiero que llegue, ya. La presentación. Era el primer acto que deseaba que llegara, vamos, llevo siete años esperándolo. No faltaron tampoco las palabras de agradecimiento a la Corte del 2016 por parte de la concejal de fiestas María Dolores Pérez, quien se quiso despedir de nosotros de una manera muy especial. Precioso acto el que hemos vivido hoy, la presentación de la reina de las fiestas, mucho, gran parte, gracias a ti. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has organizado? Pues la verdad es que lleva muchísimo trabajo. Es un acto que, aparte de que lo organice yo, tengo más colaboradores, y los trabajadores del ayuntamiento, y nada, lo imprescindible es que les guste a ellas y que sea bonito, todo ameno y nada, y eso, mucho trabajo para un ratito. Pero bueno, lo hemos disfrutado. Bueno, Náquera ya está en fiestas, tenemos aquí, aparte, gran parte de la Corte de Honor de este año. ¿Qué consejito le darías a todas ellas para que disfruten? Pues yo les daría el consejo de que disfruten todos los actos, de que se lo tomen con tranquilidad y que no se pierdan ni un minuto, porque todo es intenso y muy bonito. Y de celebración en celebración, porque el 2016 es, si cabe, un año muy importante para toda aquella mujer que protagonizó las fiestas de Náquera, ya que este año, además de tener a la reina de las fiestas, se ha conmemorado su 50 aniversario. El pasado 3 de septiembre, el mismo escenario que acogió la presentación de Laura como actual reina de las fiestas de Náquera una semana antes, se volvió a vestir de gala para todos sus vecinos y conmemorar el 50 aniversario de las reinas de Náquera. Un acto lleno de emociones que comenzó con el clásico pasacalles, donde la gente se agolpaba para poder admirar la belleza de los trajes de las reinas luciendo en plena noche veraniega. Con una mezcla de nervios e ilusión, todas las representantes desde 1966 desfilaron acompañadas de sus maridos, padres o hermanos y fueron recibidas con solemnidad en el escenario por Laura Montanet. ¡Suscríbete al canal! El evento estuvo presentado por el vecino de Náquera, Hugo Burgos, quien, visiblemente emocionado, iba nombrando una por una a todas las mujeres que configuraban el libro de honor de las fiestas del pueblo. Una noche en la que se respiró magia y donde nos pudimos encontrar con la primera reina de la localidad que tiene un recuerdo muy particular de su reinado. En 1966 yo contaba con cuatro años y ocho meses. Esto nació de las madres del niño Jesús, de los clavarios del niño Jesús de ese año y pues contaron conmigo, hablaron con mis padres. Mi madre entonces también estaba involucrada muy en el tema de fiestas porque era peluquera del pueblo, hacía pelos a las chicas que eran clavariesas y de ahí vinieron las madres de los clavarios del niño, me eligieron a mí, orgullosísima de que me eligieran a mí y nada, a partir de ahí pues empezó una fiesta que ha contado ya con 50 reinas en Náquera, a cual de todas más guapa. No faltaron tampoco las palabras de agradecimiento por parte de la concejal de fiestas Dolores Pérez a aquellas personas que se han involucrado en la fiesta de manera desinteresada y lo han dado todo. Tampoco quiso desaprovechar el momento Damián Ibáñez, actual alcalde de Náquera, quien concluyó el acto ofreciéndoles a las reinas un regalo compuesto directamente desde el corazón y convertido en una bella poesía. La música no pudo faltar y los encargados de poner el broche final fueron la orquesta La Máscara, que cerró una jornada inolvidable. Amanece en la localidad y con los primeros rayos de sol las ollas hierven a fuego lento durante horas. En ellas se pondrá a cocer todo lo que se tiene y alcanza. La olla chunta ha sido considerada por la población de Náquera como su enseña gastronómica y a tal efecto ha registrado su nombre y receta. Nos encontramos con Rafa Clausí, concejal de turismo del Ayuntamiento de Náquera, en un día tan importante para el pueblo como es el de hoy el de las ollas chuntas. Cuéntanos un poquito enfocado al turismo, ¿cómo relacionamos este acto con la población, con el pueblo? Bueno, buenos días. Sí, evidentemente recientemente estábamos hablando en Sabor a Náquera de esos productos que teníamos a nivel turístico gastronómicos. Sin duda es una muestra, es una muestra más de ese producto, es la evidencia de esa permanencia de un producto gastronómico como es lo ya chunta. Es un producto registrado, ya son 43 años aproximadamente de los que se lleva realizando este evento en nuestra vía de Náquera. Hace que perpetúe año a año, perpetúe esa tradición, esa costumbre, ese hábito. Habéis visto, podréis ver en los procesos que lleva la realización de este plato un nutrido equipo de gente, 20-25 personas, limitado a esas 20-25 personas que forman ese equipo, que son los que de alguna forma van recibiendo esa información, esas recetas año tras año. Y también algo muy importante para concluir es que desde Náquera también os acordáis de todos, no simplemente de las personas que pueden venir, sino también de los que no pueden venir, ¿verdad? ¿Qué se hace desde el ayuntamiento? Principalmente para ellos. Es decir, inicialmente la finalidad es que las primeras ollas, el primer servicio de ollas, se traslade a los hogares de aquellos que no pueden, por sus propios medios, acudir a nuestro centro que tenemos habilitado para disfrutar de este día. Seguramente podréis disfrutar de un gran plato y sobre todo de ese cariño y de ese afecto que la ciudadana crea es capaz de ofrecer no solo a vosotros, que bien menos lo merecéis, sino a todo aquel que desee visitarnos y dar sobre todo cumplimiento a este plato tan bien elaborado. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Un día antes del acto, las mujeres de la Asociación del Salt ya han preparado muchos de los ingredientes que se van a emplear, pero aún nos faltaba el nabo y la carne. Entre tanto voluntario nos encontramos a un grande de la cocina valenciana, Boro Pérez Gallate, vecino de la localidad y propietario del restaurante La Cuina de Boro. Te nos explico la receta paso a paso. Primero comencem a posar l'orella, morro, el rabet, el corbet, posem la cançalà, posem la ternera, posem el magre, els fessols i ara fa un moment que havem posat ja el nap, el napicol. Som ara les once es deia les dos, estaran bullint perquè ja hi ha les dos, després de la dispara posarem l'arròs i els començarem a repartir pel personal. Molt bé, moltes gràcies, Boro. A vosaltres, moltes gràcies i passeu un dia a veure i ja ho provareu, noia. Hombre, per suposat. Gràcies, eh? Gràcies. Adé, adiós. Una vez acabada la faena solo quedaba repartirla. Los millares de personas que albergaban la cola, ansiosos por celebrar este día grande de la fiesta, ja iban preparados con sus ollas para disfrutarlo con los amigos y familia. Entre ellos nos encontramos como invitada especial a la cocinera valenciana Begoña Rodrigo, ganadora de la segunda edición del programa Top Chef acompañada por su familia. Bueno, cuéntanos con tu experiencia en los fogones. ¿Cómo estás viendo el parón? A mí me parece una locura hacer esa cantidad tan tremenda. Me ha dicho que tienen 23 ollas en marcha con, creo que son 2.000 raciones que van a sacar. Es una auténtica locura, pero yo lo que he probado está muy rico. Así que vamos a ver cómo acaban. No faltó nadie a la cita. La reina de las fiestas Laura Montanet acompañada por su corte de honor, los clavarios de San Francesc, las 50 reinas de las fiestas con motivo de las bodas de oro, la Asociación de Jubilados o la Corporación Municipal encabezada por su alcalde, Damián Ibáñez. Bueno, pues hoy es un día emblemático, como bien has dicho. Es el día de los soyes, de la olla chunta, en la que, ya como veis, a las 7 de la mañana ya se han puesto a hervir y esperamos unas 2.000 raciones, esperamos 2.000 comensales y estamos trabajando en ello. Y bueno, lo bonito, pues lo popular, ¿no? Como aquí hay gente que es naquerana y que sencillamente viene a colaborar, a cortar carne, nada, a trabajar por el pueblo, porque esto todo lo hacemos por y para el pueblo y con el pueblo. La olla chunta sabemos que es algo muy particular del pueblo. ¿Qué tradición tiene, qué historia tiene la olla chunta? ¿Cómo surgió? Pues la olla chunta viene, se dice así, la olla chunta, per que se achunta, se junta, pues era comida de los pobres, llamaban antes. Muchas gracias. Muy bien, venga, chao. Solo nos faltaba comprobar una cosa. ¿Habrá salido buena la olla? ¿Cómo estaba la olla? Estupenda, buenísima, mira, de categoría, pues digamos así. Muy buena. Muy buena. Muy bien, muchas gracias. De res. Parece que ha gustado bastante, si es que lo tradicional y hecho con amor nunca falla. ¡Gracias! ¡Gracias!